Cuando se ama Se aprende a reír, se aprende a llorar Se aprende a todo, se da el corazón Y sin condición lo entregas todo Cuando se ama, existe el dolor Más todo el rencor se soporta todo Aprende a llorar, pero no por mí Porque al fin y al cabo El que tanto te ama, el que tanto te ama Hoy se va de ti Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Yo supe reír Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pues te enamorarás Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar Aprende a llorar Aprende a llorar Y siempre Aprende a llorar Gracias.